Hola, ¿qué tal estáis? Ya veis que tenemos muchos temas de los que hablaros en esta edición de Lunes de La Suerte en Tus Manos, así que ¡vamos allá! Primera parada, Guadalajara. Allí se ha ido Joaquín Rodríguez con ganas de saber cómo se desarrolla el proyecto de acogida a personas inmigrantes que organiza Cáritas con el apoyo de Loterías. Loterías y Cruz Roja llevan colaborando todo este tiempo en el Plan Integral de Protección y Asilo a Refugiados Ucranianos. Y una experiencia culinaria como esta es una de las mejores maneras de fomentar la integración y la interculturalidad. Y de paso, probar nuevos sabores. Hemos crecido el lazo. ...más conectados y se remontan a donde vienen. Por cierto, mañana se entregan en Oviedo las medallas de oro que Cruz Roja concede cada año a personas y entidades que han destacado por su labor social y solidaria. Entre los galardonados de 2024, el Centro San Camilo, la Federación Española de Enfermedades Raras o el cineasta Fernando León de Aranoa. Y nos fijamos ahora en la imagen que ilustra el décimo de la Lotería Nacional del próximo sábado dedicado al centenario de Telefónica. Y antes de repasar las combinaciones ganadoras en los sorteos de hoy, destacamos otro décimo de la Lotería, el del jueves 16 de mayo. ¡Suscríbete!